Bienvenidos a esta segunda jornada del Cuentro Internacional de Instituciones de Fondo Antiguo y raro. Comenzamos, comienzo al bloque 4. En el día de hoy entonces tenemos la ponencia de Maricela Alejandra Cerrallán Frías, titulada Las Huellas de los Lectores en el Legado Miguel Lermond de la Biblioteca de la Academia Argentina de Letras. Maricela Alejandra Cerrallán Frías es diplomada en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad de Buenos Aires, ha trabajado en la Biblioteca Central de la Universidad de San Martín en el área de retos técnicos en el año 2011, y desde el año 2012 se desempeña en la Biblioteca Jorge Luis Borges de la Academia Argentina de Letras en las áreas de procesos técnicos y atención al usuario. Muchísimas gracias Maricela Alejandra por participar de este encuentro y te escuchamos. Bueno, buenos días a las personas que están conectadas. Quiero agradecer a la Biblioteca Nacional por fomentar este encuentro que contribuye a la formación en libros antiguos, raros y valiosos, de manera gratuita. Desde la biblioteca donde me desempeño, en distintas oportunidades hemos asistido a capacitaciones organizadas por la Biblioteca Nacional y han resultado de gran utilidad para el tratamiento de nuestros fondos antiguos. Quiero agradecer a la Biblioteca también por este espacio que nos permite dar a conocer la colección Miguel Lermond y contar nuestra experiencia. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, si me confirman si se ve. Sí, se ve perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces comenzamos. La Biblioteca Jorge Luis Borges, de la Academia Argentina de Letras, está especializada en lingüística, filología, literatura argentina e hispanoamericana. Su fondo documental cuenta con 130.000 volúmenes aproximadamente. Su acero documental es uno de los más importantes en la temática en el país y está constituido fundamentalmente por donaciones de bibliotecas particulares. El legado Miguel Lermond es uno de los más importantes dentro del fondo documental de la biblioteca, no solamente por su cantidad de obras que lo componen, 12.000 volúmenes aproximadamente, sino también por la calidad y variedad de sus ejemplares. Entre las características más preciadas, se destacan las marcas de procedencia presentes en muchas de sus obras, huellas de los lectores en este conjunto bibliográfico. Esta presentación tiene como objetivo dar a conocer el observo Miguel Lermond y contar la experiencia de la biblioteca en el abordaje bibliográfico y material de su fondo, y a la vez intenta reflexionar sobre el rol de las unidades de información y de sus profesionales en la labor de amparar las colecciones especiales con un procesamiento con parámetros de preservación adecuados y con un idóneo procesamiento bibliotecario. A la vez para visibilizar estos fondos, creando herramientas adecuadas como catálogos colectivos, catálogos institucionales, bibliografías, bibliotecas digitales, para hacer visibles estos fondos, hacerlos accesibles y contribuir de esta manera al estudio de la cultura empresa. Entre los elementos del legado Lermond vamos a encontrar obras de literatura argentina, obras de historia, libros de arte, libros de viajes. La biblioteca posee un importante fondo de obras antiguas, publicadas entre los años 1506 y 1802, tiene un importante repertorio de folletos y una sección de publicaciones periódicas. Lo expuesto acerca del legado alcanza para determinar la relevancia de este fondo, que tiene un valor agregado. Muchas de sus obras tienen importantes marcas de procedencia, huellas concretas del paso del lector por sus libros. Es una motivación suficiente para buscar entre los estantes las huellas de sus antiguos poseedores. El abordaje bibliográfico y patrimonial de la colección Miguel Lermond se estructura en tres partes. La conservación preventiva, el tratamiento del fondo moderno y la reconfiguración del fondo antiguo. En relación con la conservación preventiva, el depósito Lermond es un depósito en planta alta que está restringido al público, la temperatura y la humedad están controladas, posee deshumidificador, es posible eventualmente hacer la ventilación cruzada porque tiene ventanas, estas ventanas tienen persianas por lo que la luz natural también está controlada, y el sistema de iluminación está sectorizado para evitar someter a la documentación al exceso de luz artificial. La sala posee matafuegos y está señalizada de manera adecuada para el ingreso y egreso de la sala. Tiene detectores de humo y de movimiento. La Academia Argentina de Letras realiza desinsectación mensual entre todas sus dependencias, y en cada depósito de la biblioteca el personal realiza diariamente observación organoeléctrica. La biblioteca tiene un sector de publicaciones de grandes dimensiones y una colección de folletos que están organizados en sobras individuales y en cajas libres de ácido. Acá podemos ver nuestra colección de folletos, que está compuesta por 87 cajas, y estas cajas albergan aproximadamente 35 folletos cada una. La biblioteca cuenta con un plan de digitalización que incluye obras publicadas en la Argentina a fines del siglo XIX hasta la primera década del siglo XX. Al momento de digitalizar, además del recorte cronológico, se tiene en cuenta el estado de conservación de las obras. Si están en avanzado estado de deterioro, se retiran de la consulta, se retira la obra en soporte de papel, se la deposita en una caja de cartón libre de ácido para su resguardo. Se garantiza de esta manera el acceso al documento y la preservación del mismo. Acá podemos ver las cajas elaboradas por el personal de la biblioteca para albergar las obras en avanzado estado de deterioro. En cuanto al tratamiento del fondo moderno, todas las colecciones de la biblioteca están catalogadas en base a las reglas de catalogación angloamericanas. Durante el año 2020, la biblioteca migró al sistema integrado de gestión bibliotecario PMB que contempla la norma Unimark, así que actualmente ese es el sistema que se utiliza. Entre los pasillos de la sala Miguel Hermann podemos encontrar diferentes impresas nacionales, libros de circulación limitada, ediciones singulares, bellas y de diferente calidad. Publicaciones de importantes impresas argentinas y primeras ediciones de distinguidos autores nacionales. Entre las primeras ediciones de Jorge Luis Borges podemos encontrar Lona de Enfrente, que está dedicada por el autor a Fernán Silva Valdés. Podemos encontrar la obra El idioma de los argentinos, que está dedicada a Eva Arméndez. Y la obra El fervor de Buenos Aires está dedicada a Ricardo Molinari, quien fue académico de número de la institución. Contamos con la primera edición de Uno y el Universo, de Ernesto Sábato, que está dedicada por el autor a Domingo Biaus. La primera edición de La Nueva Tormenta está dedicada por Adolfo Bío y Casares, a la revista La Literatura Argentina. Y tenemos la primera edición de Seis Problemas para Don Isidro Parodi, dedicada a Tino Lorenzo por Bustos Només. La biblioteca atesora la primera edición de Ocre de Alfonsina Storni, que tiene palabras a González Jarvalo, que dice, poeta dulcísimo, impacto de amistad verdadera, con profunda estimación intelectual y personal, y está firmado por la recordada poetisa. La primera edición de Diálogo con Borges, de Victorio Ocampo, tiene en la cubierta una dedicatoria a la autora, por Eleonora Soedo de Borges y por Nora Borges. Aquí en la portadilla podemos ver la firma de Victorio Ocampo y la firma de Jorge Luis Borges. Entre las páginas de la obra se encontró perdón, una factura de la editorial Atlántida. De la obra Dos poemas, de Valdomero Germán de Moreno, tenemos dos ejemplares. Uno dedicado a Homero Guglielmini, y otro a Mario Barreda. De la primera edición de De Buenos Aires a Fer, esta está dedicada para Miguel Lermon, con un saludo amistoso, de Manuel Puig, firmada el 18 de mayo de 1973. La colegión Lermon cuenta también con obras de importantes imprentas y de importantes editoriales argentinas. Acá podemos ver dos impresos de Gandarillas y Socios, que fue la segunda imprenta que funcionó en Buenos Aires a partir de 1815. Tenemos este impreso llamado Manifiesto del Congreso a los Pueblos, y este que se llama Ensayo de la Historia Civil del Paraguay, Buenos Aires y Tucumán. En la parte superior podemos ver una firma, que es ilegible, pero la fecha, bueno, el año de esta firma, es del año 1842. Tenemos obras de la cultura argentina, en este caso vamos a mostrar la personalidad intelectual de José Ramos Mejía, autoría de José Ingenieros. Aquí podemos ver su dedicatoria a Gregorio Benvenuto. De Editorial Babel tenemos varias obras, vamos a destacar en este caso El Grillo, de Conrado Nalé Róxlo, El Libro del Gai Vivir, de Luis Franco, Romancero de Lopoldo Lugones, todas ellas están dedicadas con cálidas palabras a Évar Méndez. De Editorial Luis Bernal vamos a mostrar Ojarasta, del autor Pablo Peralta, vemos aquí su firma manuscrita en la portada, y aquí en la portadilla hay una dedicatoria del autor, y vemos acá un número que podría ser el precio de la obra. Tenemos obras de Editorial Claridad, acá vemos cubiertas ilustradas, muy interesantes, pero destacamos también por presencia de dedicatorias, vamos a destacar a las Islas Malvinas, archipiélago argentino, de Alfredo Palacios, que está dedicada por el autor a Víctor Delfino, y la obra Los Pobres, de Leónidas Barleta, que está dedicado a Giordano Bruno Tazca. De la Sociedad de Bibliófilos Argentinos, la colección Lermont cuenta con 15 de estas ediciones de lujo. En este caso, vamos a mostrar Facundo, que fue la primera obra editada por la asociación, que es una obra ilustrada. Nosotros tenemos el ejemplar, que perteneció, que fue impreso especialmente para Ezequiel Leguina, que está encuadernado, bueno, en cuero, tiene una incrustación, tiene un estuche, y esta obra presenta la particularidad, además, que en la cubierta tiene la fecha de publicación, bueno, el año de publicación es de 1933, mientras que en el colofón es de 1935. Esta obra presenta 37 aguafuertes originales, de Alfredo Guido. De la Real Imprenta de los Niños Expósitos, que fue la primera imprenta que funcionó en Buenos Aires a partir de 1780, vamos a mostrar estas piezas, que tienen como temática las invasiones inglesas. Además, la biblioteca digitalizó algunas de estas piezas, que están disponibles desde nuestra biblioteca digital. Tenemos aquí un folleto, titulado El Real Consulado de esta capital a todos los individuos de comercio y habitantes del Virreinato, que tiene la firma de Manuel Belgrano, y es del año 1806. Durante el proceso de descripción bibliográfica, se asientan en el registro los datos correspondientes a las particularidades de la edición, si la obra forma parte de una tirada especial, numerada o limitada, se asienta esto en las notas. Se registran también dedicatorias, firmas, exlibris, estímeras, y demás elementos que den testimonio de la presencia de los lectores, ya que contribuyen a la historia de cada libro y del fondo documental. Tenemos el caso de Don Segundo Sombra, de Ricardo Guiralde, editado por PROA en el año 1926, la obra presenta en la portadilla una dedicatoria de Ricardo Guiralde a Carlitos. Vemos acá la tarjeta personal de Adelina del Carril de Guiralde, y también una ficha de biblioteca, de biblioteca particular, que perteneció a Eber Méndez, que lo mencionamos anteriormente. En el área de las notas de esta ficha, dice que esta obra presenta anotaciones de mano del autor. Acá podemos ver correcciones, unas tachaduras, anotaciones, y el colofón dice que de esta obra se han impreso 30 ejemplares, fuera de Comercio, en papel de Hilo Mariani, Miriani y Desfabriano, numerados del 1 al 30. Las obras, las marcas presentes en las diferentes obras, nos dan a conocer el trayecto del libro por diferentes bibliotecas particulares, hasta llegar a la institución de custodia y guarda permanente. A su vez le aportan unicidad y singularidad a una obra que ya tenía una relevancia especial desde el momento de su impresión, como es el caso de esta obra. Bueno, estas imágenes nos indican que nos vamos a introducir en el maravilloso mundo del libro antiguo. Tenemos una portada acá impresa a dos tintas, esta es una obra impresa en México, en el año 1770. Acá podemos ver las asignaturas tipográficas, que son propias de la imprenta artesanal. Y acá vemos una hoja testigo, que nos va a indicar el tamaño original de la hoja, antes de ser guillotinada. Durante los años 2014 y 2016, la biblioteca se dedicó a la tarea de reconfigurar su fondo antiguo. En ese momento incluyó todas las obras de la colección general y de las distintas bibliotecas particulares. No se tuvo en cuenta en ese momento la colección Lermon, que se procesó un año después, en el año 2017. Para la catalogación desde el fondo antiguo, se utilizaron las reglas de catalogación descriptiva de materiales raros, se utilizó el sistema integrado de sesión ABCD, compatible con el formato Mark 21, se redactó un manual de procedimientos para sentar allí todas las decisiones tomadas en torno a la catalogación del fondo antiguo para lograr registros uniformes, ya que las reglas dan distintas opciones sobre cómo registrar los elementos de las diferentes áreas. Se elaboró también un glosario con el fin de evitar la ambigüedad en cuanto a la terminología relacionada con el libro antiguo y su descripción. Se elaboró una plantilla para el fondo antiguo adaptada a las decisiones tomadas según las reglas elegidas. La catalogación se realizó libro en mano con el objetivo de describir el ejemplar ideal y se consultaron para ello diferentes fuentes impresas y en línea. Se crearon dos campos de notas locales, el 597 y el 598, para describir las particularidades del ejemplar de la biblioteca. Y se eliminaron los campos que no serían utilizados. Se registran en el campo 597 de notas locales los datos referidos a las particularidades de cada ejemplar. Es decir, a los elementos que modifican la materialidad del libro. Se redactaron las notas y se asentaron en el manual de procedimientos, el orden en el que se presentan, y también la puntuación a utilizar. Con notas normalizadas y preestablecidas, se intentó garantizar uniformidad en los registros y optimizar tiempo en la descripción. Bueno, las notas que se redactaron fueron la nota de colección, las notas de marcas de propiedad, notas de encuadernación, notas de ejemplar, y nota de estado del ejemplar. La nota de colección, bueno, ahí vamos a asentar a qué colección pertenecía antes la obra, antes de integrar el fondo antiguo. Ya sea de la colección general, o de qué biblioteca particular provenía. Nos pareció importante asentar este dato, porque hace a la historia de cada obra dentro del fondo documental. Bueno, las notas de marcas de propiedad registran justamente las marcas de posesión presentes en las obras. Acá podemos ver una etiqueta en la que se asienta la asignatura topográfica. Se puede ver acá que esta obra, en algún momento, perteneció al estante 13, y después se movió al estante 4. Tenemos acá una etiqueta de librería, Casa Pardo, de Buenos Aires. Acá tenemos dos obras encuadernadas en pergamino, cuyos lomos tienen marcas de fuego. Y vemos acá un sello en seco de Antonio Santamarina. Podemos ver acá, bueno, anotaciones manuscritas varias, dedicatorias, algún exlibris manuscrito, vemos fechas, vemos firmas, y también tenemos acá un exlibris tipográfico, personal, de Francisco Bausá. Acá podemos ver anotaciones manuscritas a lo largo de la obra, vemos una tachadura, acá hay un renglón subrayado, y en esta obra podemos ver diferentes marcas de párrafo. Bueno, el caso de la obra, La historia del mundo nuevo, de Girolamo Benzoni, esta obra presenta varias marcas. Acá tenemos las huellas de Mario Pedro Arata, con su sello en tinta azul. Tenemos acá su nombre, escrito, bueno, de manera manuscrita. Acá hay un sello que dice importante, que podría llegar a ser una valoración de la obra, y hay un número que podría ser, no está comprobado, una ubicación en el estante. También hay otra, está la presencia de Miguel Lermon, a través de este sello en seco, y acá hay una anotación manuscrita y elegible. Pero también hay indicios de que esta obra perteneció a la prestigiosa biblioteca personal de Pedro Narciso Arata, el padre de Mario Arata. Arata hijo, conservó gran parte de la biblioteca paterna, y hay casos concretos en los cuales Arata hijo reemplazó las marcas de posesión del padre y colocó las suyas. Este sello circular, aquí ilegible, indica que debajo está el sello circular paterno, y usó este equilibrio falso de Chiavero Ticarlo, que en nuestra obra está pegada al dorso de la cortada, se ha descubierto que debajo de este equilibrio había marcas de posesión auténticas. Mañana, Diego Medan, el curador de la biblioteca Arata, va a dar una conferencia magistral en la que va a contar estos casos de sustitución de marcas de procedencia, y lo va a explicar con mucho más nivel de detalle. Otra clasificación que hace la biblioteca son los equilibrios, otra nota que se registra. Dentro de todas las posibilidades que hay para categorizar los equilibrios, la biblioteca optó por una clasificación tipológica, y se organizaron en seis tipos de equilibrios. El equilibrio heráldico, acá tenemos un equilibrio tipográfico, y el equilibrio caligráfico. También, epigráficos, monogramáticos, este es el equilibrio de Miguel Lermond, el legatario, y el equilibrio figurativo. Además, la biblioteca realiza una segunda categorización que está relacionada con la procedencia, si el equilibrio es personal o es institucional. Acá podemos ver un equilibrio de la sociedad rural argentina, que intentaron despegar sin éxito. Arriba tiene pegado el equilibrio personal de Stanislao Ceballos. Acá vemos información de Címera, que está pegada en esta obra, que es un recorte de catálogo, y acá hay una etiqueta de librería. En esta obra podemos ver presencia de tres exlibris. En este caso, los propietarios han respetado la presencia de sus antecesores, y dejaron los exlibris como estaban. No pasó lo mismo en este caso, que este exlibris ha sido despegado, bueno, queda acá el rastro, que dan restos del exlibris, y no se puede determinar ni el titular, ni la tipología. Bueno, otra nota que se realiza es la nota de encuadernación, se tiene en cuenta el origen de la encuadernación, si es una encuadernación de biblioteca, o del donante de la obra, y los materiales en que está confeccionada, material o materiales. Después, la tipología, si la encuadernación es completa, o a la holandesa, también llamada media encuadernación, se tienen en cuenta sus diferentes variantes y combinaciones. Acá podemos ver una encuadernación completa en pasta, con dorados, una encuadernación completa en pergamino a la romana, y acá una encuadernación a la holandesa a puntas, confeccionada en cartoné y en cuero. Acá, bueno, vemos diferentes encuadernaciones de la colección Lermont, vemos una encuadernación en pasta, otra encuadernación en pasta con dorados, que tiene estuche, esta encuadernación que con todo riesgo de equivocarme, diría que es pasta valenciana, acá, bueno, mostramos sus cortes entintados en color rojo, y esta encuadernación en cuero. Dentro de, bueno, de la descripción de la encuadernación también se van a escribir los cortes, acá vemos un corte con dorados, vemos un corte entintado acá, acá un corte decorado, se describen también los cantos, en este caso tienen dorados, acá también se pueden ver los dorados, se puede ver, bueno, los contracantos, este tiene dorados, que está muy lindo particularmente, y acá, bueno, los lomos, también se describen, si hay alguna decoración, en los lomos. Otra descripción que se realiza es sobre los papeles de guarda, se tiene en cuenta para realizar esta clasificación, bueno, una clasificación hecha por Tarpallo Bautista y Vélez Felemín de papeles marmolados, ellos los clasifican en paracolas sobre peines, paracolas, gotas, peines, plegado español, imperio, hoja de roble, y gel. En esta parte del registro también se van a sentar las hojas que son encuadernadas, que son agregadas al libro en el proceso de encuadernación, que son propias de las notas locales. Y se va a tener en cuenta también la presentación actual de la obra cuando difiere de su estado original. Esto es, por ejemplo, una obra que está en varios volúmenes que por decisión del encuadernador o del dueño ha sido encuadernado todos juntos. O, si no, obras encuadernadas con otras obras. Bueno, en la nota de ejemplar se van a registrar las particularidades de las letras capitulares. Pueden estar pintadas, decoradas o realizadas con alguna técnica en especial. Se registra también en esta parte la información decímera que se puede encontrar en el libro. Acá tenemos un recorte de catálogo que está pegado a la obra y acá tenemos información decímera que creo que también es un recorte de catálogo pero que está suelto. Cuando la información decímera está suelta en el libro se la coloca dentro de un sobre de papel libre de ácido, se anota la asignatura topográfica, se anota con detalle lo que se encontró y en qué páginas y se vuelve a guardar dentro del libro. El campo 598 es un campo de notas locales internas, es un campo que es visible solo para el equipo de la biblioteca, no es visible para el usuario. Aquí se van a detallar todos los datos específicos de la conservación de la obra. Se llega a este registro a través de revisar hoja por hoja el libro para encontrar diferentes detalles como rotura de hojas, faltantes parciales de hojas con pérdida de texto, sin pérdida de texto, hojas restauradas, pruebas concretas de que el libro ha sido leído intensamente. También se va a registrar el estado del papel y el estado de la conservación, si tiene daños por humedad, si tiene fox, si daños por insectos, y demás aspectos relacionados con la conservación. Este campo está oculto al usuario porque se estima que este nivel de detalle tan minucioso no es de su importancia, mientras que para la biblioteca sí es importante para, en el caso de tener que reconocer al ejemplar en una situación de burto. Bueno, finalizando, acá tenemos la asignatura topográfica que está formada por la sigla FA de fondo antiguo, la L del apellido del legatario Lermon, el año de publicación de la obra, la asignatura librística, y está anotada en un papel libre de ácido inserta en la obra. Acá tenemos el caso de dos ejemplares de la misma obra, al segundo ejemplar se le va a agregar ejemplar 2, y acá una obra en varios volúmenes en el que se agrega el rango de año y el rango de volúmenes. Acá podemos ver el registro en el OPAC, los diferentes campos, las diferentes áreas de la descripción, no nos vamos a detener en detalle por cuestiones de tiempo. Acá podemos ver los tres módulos que componen la colección Lermon, el fondo antiguo de la donación Lermon. En el estante las obras están organizadas en orden cronológico, están separadas por estos papeles que se han ojado libre de ácido para evitar la abrasión entre encuadernaciones. Y acá en el último estante podemos ver las obras en grandes dimensiones del fondo antiguo que están acomodadas en posición horizontal. Bueno, las conclusiones. Queda claro por qué el tratamiento del fondo moderno y del fondo antiguo es diferente. Aún así, la biblioteca reconoce la necesidad de ampliar el recorte cronológico del acervo antiguo para incluir obras publicadas en Argentina y en otros países de Latinoamérica en el cual la aparición de la imprenta fue posterior. El idóneo procesamiento bibliotecario resalta el valor de cada libro, destaca su unicidad y multiplica las posibilidades de consulta. Es importante generar recursos adecuados que potencien la visibilidad y disponibilidad de los fondos especiales para brindar acceso igualitario y contribuir a estudios e investigaciones de la cultura impresa. Es necesario redactar un plan de emergencia para salvaguardar las colecciones en caso de siniestro, identificar los aspectos vulnerables en el tratamiento de fondos especiales, ordena las prioridades y determina las acciones a seguir en la importante labor de custodiar estas colecciones. Velar por la conservación y accesibilidad del patrimonio cultural debe ser el objetivo más preciado de las unidades de información. Preservar al libro por su valor histórico, por su valor material, por su unicidad, por su contenido intelectual, pero sobre todo por su rol como instrumento igualitario y transmisor de conocimiento. Bueno, quiero agradecer a mi colega Orof Antoni con quien realizamos el procesamiento técnico del fondo Lermon, no, del fondo antiguo en general y bueno, de quien aprendí mucho en este proceso. Quiero agradecer también a Diego Medan por su contribución con este trabajo, a Alejandro Parada por sus aportes que mejoraron y al equipo organizador por la calidez de estos meses. Dejo de compartir. Aquí va tu audio, ¿está bien? Perdón, ahí está. Agradecemos a Alejandra por su participación en el encuentro, gracias por sus palabras y ahora pasamos a la segunda ponencia del bloque 4 a cargo de Maylene Coto Andino. Se titula Un viaje en el tiempo, el fabuloso fondo Cati y sus manuscritos. Mayle Coto Andino es miembro de 1447 de la cátedra UNESCO de Sociedad y Patrimonio para la Difusión del Patrimonio Documental de España. Es también miembro de la Cofedad Internacional de Investigadores y miembro del portal Hispanismo de Instituto Cervantes. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico donde revisó la iniciatura en pedagogía y también a estudios hispánicos. Ambas con Magne Cum Laude y actualmente está realizando su tesis doctoral titulada La influencia del erotismo oriental en el universo femenino de Don Quijote en la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenida Maylene y te escuchamos. Gracias. 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 Estamos teniendo un pequeño problema con el audio. Aguárden, por favor. Recuerdo que las preguntas serán leídas al final del bloque 4. Así que vayan preguntando que serán transmitidas en su momento. Gracias. 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 Hola, Maylene. ¿Sí? ¿Te escuchamos alejado? Se te escucha muy a lo lejos. ¿Nos escuchas vos? Sí. ¿Se me escucha bien ahora? Perfecto. Ahora sí. Te escuchamos. Déjenme acomodar esto un poquito, ¿vale? Es que a lo mejor tenía el micrófono un poco lejos. Perfecto. Muy bien. Muy buenas tardes. Ante todo, quiero agradecer a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y a Analia Rojo el hacerme partícipe de una actividad tan importante y tan bonita como esta. Le dedico esta conferencia antes que nada primero a Ismael Diade, Diaydie, a Idara, mi amigo, perteneciente a la familia Kuti, el último guardián de esos fabulosos fondos de los cuales voy a hablar hoy. Y también se lo voy a dedicar a mi esposo, Jesús Moreno, que siempre me ayuda en todas estas tareas, ¿verdad? Para ellos y para tantos investigadores que como yo desentrañamos los misterios que encierran los fondos antiguos con sus manuscritos, sus impunables y sus impresos para todos ellos va esta conferencia. Y comienzo con una cita. Perdón, Maylene, ¿podrías acercarte un poco más al micrófono porque se escucha todavía alejada? Gracias. ¿Ahora sí? Mejor. Muchísimas gracias. Si no se me escucha, por favor, me lo dicen, ¿vale? Ahora se te escucha perfecto. Ah, muy bien. Estupendo, entonces. Voy a comenzar esta exposición con una cita. Para María Marzámila, en su libro El fondo antiguo de la biblioteca, editado por TREA en el año 1999, un manuscrito es un elemento arqueológico que refleja que refleja el conocimiento literario, el conocimiento literario, científico e histórico de la sociedad que los produce. Pero, ¿qué hace a un fondo de manuscritos de una biblioteca único y especial? Durante 26 años que llevo trabajando... Maylene, disculpas, tenés que acercarte mucho más al micrófono. Se escucha muy bajo. Mucho más. ¿Qué problemas técnicos estamos teniendo? No, no hay problema. Justo lo que necesito para mis nervios. Está todo bien y va a salir todo bien y queremos escucharte y que compartas todo lo que trabajaste. Pero acercá mucho más al micrófono porque no... Si no, nos vamos a perder de lo que nos querés contar. Sí. Bueno, comienzo otra vez por si acaso, por si no se ha escuchado. ¿Me escuchas ahora mejor? Sí, un poco mejor, pero cuanto más cerca mejor del micrófono. Bueno. Disculpa. No pasa nada. No pasa ni media. Si no me escucháis, pues me vuelven a interrumpir. No pasa nada. Comienzo esta exposición con una cita de un libro muy importante que es de María Marsamila en su libro El Fondo Antiguo de la Biblioteca editado por TREA en el año 1999 que dice un manuscrito es un elemento arqueológico que refleja el conocimiento literario, científico e histórico de la sociedad que los produce. Pero, ¿qué hace a un fondo antiguo, a un fondo de manuscritos único y especial? Durante 26 años de mi labor investigativa por las bibliotecas y los fondos antiguos, no solamente de España, sino de muchos países del mundo, me he hecho la misma pregunta. Jorge Luis Borges, quizás, en su libro, en su cuento, La Biblioteca de Babel arroja quizás un poco el por qué las bibliotecas son tan especiales, el por qué los fondos antiguos son tan especiales. Jorge Luis Borges, en su cuento, La Biblioteca de Babel, se imaginó la biblioteca como un universo infinito, como un sueño de superficies bruñidas que prometen el infinito, porque infinito es el conocimiento que ofrecen. Quizás ahí está su habilidad y su magia. Hace más de 550 años, un jurisconsulto toledano, próspero, inteligente, un bibliófilo que custodiaba y engrosaba la histórica biblioteca familiar, un hombre llamado Ali Ben Ziad Al-Quti, que pertenecía a la familia de los Banu Al-Quti, descendiente del rey Godo Huitiza y posteriormente islamizados, tuvo que abandonar Toledo, ciudad donde había nacido y vivido durante toda su vida y en 1468 dejó atrás no solamente su ciudad y su gente, sino también su origen. también dejó atrás su esposa, a sus hijos y a la tierra que fue de todos sus antepasados durante siglos. Él mismo, él mismo lo relata así en el manuscrito del fondo Cati del que vamos a hablar hoy, número 01-049 folio 264. escuchen con atención. Lloro, lloro por mi país, lloro por mi patria, lloro, lloro por mi reino, lloro por mis caudales, lloro por mis labrantíos, lloro por mi vida, lloro mientras emigro a mi pesar, lloro, lloro mientras me alejo de mi país. El Toledano, de patria y de cuna. En el decimoquinto día después de dejar Toledo, que Dios me devuelva a ella, sano y salvo. Con su precipitada salida, se inicia un periplo que le llevaría al Andalus del siglo XV y luego al Magreb y de ahí al corazón de África, al reino de Mali, a la ciudad de Tumbuctú. Pero Alíben Siad no iba solo. Con él salieron cuatrocientos manuscritos pertenecientes a su familia por siglos. El propio Siad nos lo narra en el manuscrito del fondo Cati cero uno guión dieciséis folio primero verso y dice así esto es lo que contienen estos libros que he traído conmigo desde Toledo a estas tierras firmado el godo el andalusí el toledano amén. Al huir con su maravillosa e importante biblioteca Alíben Siad salvaría uno de los fondos toledanos andalusíes y español más importante de España y del mundo. fondos que él como buen bibliófilo se encargó de enriquecer adquiriendo ejemplares únicos en sus desplazamientos por oriente sobre todo en ciudades como Ceuta y Jerusalén. El propio bibliófilo lo narra así en el manuscrito número cero uno guión veintidós folio seis recto. he comprado este libro bendito en el mercado de la santa casa en Jerusalén que Dios la salvaguarde de los enemigos de la religión y firma una vez más Ad Raviji Ali Ben Siad el godo en el mismo manuscrito se puede leer en el folio dieciocho recto y cito en las moradas de Egipto me encontré con Mohammed de Ahmad de Abdallah el andalusí que me dio un certificado de estudios del libro Al-Chifa la sanación de Ayada y firma otra vez Ali Ben Siad Ali Ben Siad no solo engrosó su biblioteca con ejemplares comprados en oriente sino que también salvó para la posteridad manuscritos de origen andalusí Para Inmaculada García Guadalupe el valor de la biblioteca de Ben Siad resulta invaluable para nuestra historia Cierro la cita Si pensamos que fueron muy muy pocos los manuscritos andalusíes que se salvaron del fuego inquisitorial es muy importante también recordar que solo unos años después de la huida de Ben Siad de Toledo específicamente en 1499 el cardenal Jiménez de Cignero ordena y organiza una de los acontecimientos más tristes de nuestra historia la quema de los manuscritos de la madrasa de Granada ante la mirada atónica de los granadidos ardieron durante horas manuscritos de todo tipo y con todo tipo de escritura y ornamentación este triste acontecimiento también lo reseña un fantástico artículo que se llama Cisneros y la quema de libros granadinos publicado por Daniel Eisenberg en el año 1993 las páginas 107 a las 124 imagínense ustedes el valor de la biblioteca de la que estoy hablando ahora que Alí Ben Siad no solamente preservó para la posteridad estos manuscritos en su Toledo natal sino que los salvó de morir como tantos manuscritos en muchísimas ciudades españolas murieron bajo los fuegos inquisitoriales sin embargo para poder entender por qué Alí Ben Siad tuvo que dejar su tierra viajaremos muy brevemente en el tiempo que estaba ocurriendo en el Toledo del año 1468 en el cual él se vio precisado a salir aún más que estaba ocurriendo unos años antes o unos siglos antes la familia Kuti o Kati que es una adaptación fonética producida cuando se asentaron en suelo africano se remonta a los godos como se puede apreciar en el significado de su apellido descendiente de los godos o visigodos significa su apellido entre los godos de la península ibérica las leyes de sucesión siempre provocaron guerras asesinatos conspiraciones los Kuti descienden de Bitisa o Bitisa el último rey godo en la península ibérica cuando este rey fallece se desata una lucha sangrienta entre los dos bandos sobre todo el primer bando capitaneado por su hijo Azla y Rodrigo que fue el que posteriormente gana entre estas luchas se produce un acontecimiento que marcaría la historia de la península ibérica y de España se produce en el año mil en el año setecientos once la primera invasión musulmana comandada por Tariq los descendientes de Bitisa se islamizan y cambian sus apellidos por el de Kuti la familia pasa de ser mosárabe a ser musulmana para una vez más pasada la reconquista convertirse en mudéjarés con el transcurrir de los siglos el clan Kuti musulmana se convirtieron en una poderosísima familia y en una familia muy poderosa noble que ocuparon cargos muy importantes en la sociedad toledana fueron jueces o cadis fueron abogados fueron importantísimos juristas fueron importantísimos administradores hosteleros debemos recordar que Ali Benzir tenía entre sus antepasados fíjense ustedes personas tan ilustres como Mohammed Ibn Al-Kutiyah un gran historiador poeta y filólogo que vivió en el esplendor de Córdoba en el siglo diez fue el autor del libro de la conquista del Al-Andalus manuscrito transcrito en su totalidad por María Jesús Viguera Molins y publicado bajo el título la conquista del Al-Andalus según Ibn Al-Kutiyah Hans B. Abar Al-Kuti traductor también y también podemos hablar ¿verdad? de que en su familia hubo traductores de salmos de David y también podemos hablar de Sulaiman B. Harit Al-Kuti un médico un destacado médico toledano que escribió un tratado de oftalmología en el siglo doce que se titula libro de la figura del ojo imagínense ustedes con ese pasado tan importante en el año ochenta y cinco comenzó en todo el territorio un clima de crispación social Alfonso sexto había tomado la ciudad de Toledo y aunque en un principio a la familia no le afectó sin embargo con el correr del tiempo el clima de tolerancia gradualmente fue desapareciendo a tenor por las circunstancias sociales y religiosas de la época y tras unos años de auténtica pugna política y social llegamos al veintidós de julio de mil cuatrocientos sesenta y siete en el que ya las tensiones llegaron a su punto más álgido desembocando en un enfrentamiento entre cristianos viejos y conversos este enfrentamiento es conocido como el incendio de la magdalena pues los conversos provocaron un incendio en el barrio de la magdalena en Toledo sucumbiendo ante el fuego más de mil seiscientas casas ya a partir de ese suceso no hubo tregua para los que no podían acreditar la llamada limpieza de sangre o que eran cristianos viejos esto obligó a Ali Ben Ziyad en mil cuatrocientos sesenta y ocho abandonar Toledo con su maravillosa biblioteca que comprendía manuscritos en árabe castellano aljamiado y hebreo la gran mayoría de estos manuscritos han superado los avatares del tiempo y han sobrevivido casi quinientos cincuenta años después que Ali Ben Ziyad los sacara de Toledo librándolos como ya les dije de las piras infames pero también del olvido ¿y qué es el fondo Katy? vamos a comenzar por una pregunta sencilla ¿qué es el fondo? ¿en qué consiste? ¿cuántos manuscritos lo componen? y además también vamos a preguntarnos ¿cómo han podido llegar hasta nuestros días? el viaje de Ali Ben Ziyad desde que saliera de Toledo se prolongó más o menos dos años y como ya se ha citado por boca del propio Ben Ziyad en su viaje fue adquiriendo numerosos manuscritos Ben Ziyad visitó hasta la Meca fíjense ustedes qué importante era los manuscritos que uno de los manuscritos que más importante son del fondo y que él fue que él adquirió también por el camino es el ya mencionado Kitab Ashiva que es una biografía del profeta obra del Cadi y Yed el andalusí de Ceuta en la que anotó que había comprado por doscientos veinticinco gramos de oro en Sudán en Sudán también tiene encuentros muy importantes e interesantes pues esta región estaba recibiendo un importante éxodo de inmigrantes huyendo de la persecución en las distintas ciudades españolas cuando el reino nazarí de Granada sucumbe ante las tropas de Isabel y Fernando los llamados reyes católicos estas tierras se llenan de más andalusíes y moriscos entre ellos se destaca también un gran arquitecto y un poeta es Zahil llamado el granadino cuya poesía está muy poco estudiada aún en nuestros días un manuscrito del fondo Katy tiene glosado en sus márgenes poesía de es Zahil hablar de los avatares de los descendientes de Ali Ben Ziyad en suelo africano sería interminable es perderse además en una serie de nombres y de personajes pero a cada cual más importante que haría este trabajo totalmente interminable haría esta conferencia totalmente interminable creo que hablando de este fondo hablo de todas y cada uno de esas personas y le doy el sitio en la historia que se merecen el fondo Katy o Kuti se compone de varios subfondos y son muy importantes porque estos subfondos nombrados son nombrados a partir de cada generación familiar abarcando más de 12,000 manuscritos el primero de esos subfondos es el de Ali Ben Ziyad y se compone de 56 manuscritos el segundo fondo es el de Mahmoud Kati con 96 manuscritos y así sucesivamente Mahmoud fue un erudito y sus descendientes han protegido la biblioteca familiar por siglos siendo en muchas ocasiones dispersada y ocultada protegiéndola de los terribles problemas políticos aún así los descendientes muchos de ellos han restaurado manuscritos como Ali Gao cuyo fondo es el décimo y tiene 967 manuscritos el nieto de Ali Gao se propuso reconstruir los pasos de Ali Ben Ziyad y recorrió pueblo a pueblo comprando manuscritos perdidos añadiendo al fondo otros 1,663 manuscritos a la colección que hoy componen el fondo décimo segundo el fondo comenzó a darse a conocer oficialmente en España en febrero del año 2000 por un grupo de intelectuales y por los medios de comunicación que comenzaron a reportar la necesidad de salvaguardar estos fondos que son de Mali pero tienen una raíz española tienen una raíz nuestra en el año 2005 15 documentos fueron depositados en el Instituto Andalucí de Patrimonio Histórico para su restauración actualmente el fondo Cati no tiene catálogo los fondos conservados en España en la Junta de Andalucía se pueden consultar con autorización no hay proyecto de digitalización se inició uno con la Universidad Carlos III de Madrid que en realidad fue la creación de una biblioteca digital pero para ello hace falta digitalizar los manuscritos la escritura aljamiada en la cual se encuentran muchos manuscritos se encuentra escrita en los márgenes de algunos de ellos el manuscrito más antiguo del fondo es un forán copiado un 23 de noviembre del año 1198 18 días antes de la muerte de Averroes perteneció a un antepasado de Ali Ben Ziyad como era de esperar lo más importante de este fondo es que muchos de ellos tienen textos marginales escritos por los putis perdonen a veces más importantes que el contenido de los manuscritos en sí en un mundo en el que en nombre de la religión se construyen grandes muros de aislamiento de prohibición y de muerte el fondo Cati con su histórica biblioteca intercultural construye puentes de humanidad de solidaridad pero sobre todo de respeto hacia las diferencias hace más de 550 años un hombre sale cabizbajo y triste de su tierra y de su ciudad deja atrás a su gente y sale de esa ciudad víctima del odio y de la intolerancia sin imaginarse que tantos siglos después un descendiente suyo Ismael Diadie Aydara estudioso filósofo y poeta y tantos estudiosos e investigadores del mundo entre ellos yo le damos voz a tantos siglos de silencio Ismael el último descendiente Kuti nos permite a todos nosotros los investigadores con una generosidad impresionante darle voz a la memoria de ellos que fueron los vencidos cuando tuve una parte de los manuscritos de este fondo frente a mí en el año dos mil dos mil dos tuve las primeras reuniones que sostuvo Ismael con la Universidad Complutense de Madrid tuve ese placer sin saber que yo estaba siendo testigo de un momento histórico como tantas veces me ocurre en mi profesión cuando yo tuve hace poquito otra vez esos manuscritos frente a mí antes de la pandemia pensé que el paraíso no puede ser tan distinto como esto muchas gracias muchísimas gracias Maylene tenemos un mensaje de tengo una presentación si quieren la puedo la puedo pasar para que ustedes vean un poco los fondos perfecto muchísimas gracias si puedes comunicarte con Analia para justamente coordinar eso yo quería transmitir que Ismael Diadie Aydara manda un agradecimiento a vos y también bueno a la biblioteca que ha organizado este encuentro es justamente en nombre de toda la familia Katy que porque bueno por el tema de resaltar y mostrar la importancia de esta colección así que muchísimas gracias Maylene gracias a ambas por haber participado tanto Alejandra como Maylene y bueno paso a a realizar las preguntas tenemos una pregunta para Alejandra de Guillermo no tengo el apellido que pregunta ¿qué otras cosas se tienen en cuenta a la hora de ordenar un libro antiguo en las setenterías de las bibliotecas? ¿escuchaste? sí escuché pero no no comprendo bien hay que otras cosas se podría referir perdón claro dice las obras antiguas se acomodan en el estante de la biblioteca en orden cronológico perdón ¿qué otras cosas se tienen en cuenta a la hora de ordenar un libro antiguo en las setenterías de las bibliotecas? sí bueno para la ordenación física la biblioteca eligió en este caso el orden cronológico y bueno se tienen en cuenta también las dimensiones la biblioteca tiene un sector de grandes dimensiones para que las obras no se dañen que las obras no estén apretadas que las separamos con una hoja de papel libre de ácido para evitar que las encuadraciones se peguen se tienen en cuenta esos aspectos relacionados con la conservación de las obras no sé si respondo a la pregunta con eso muchísimas gracias Alejandra para Maylen tenemos una pregunta de Andrea Greco ¿se ha pensado en formas de acercar el fondo Cati a los jóvenes estudiantes y a otros investigadores? muchísimas gracias por la pregunta claro que sí la intención de Ismael precisamente es esa es que acercando los fondos no solamente a nosotros los investigadores que llevamos tantos años acercando los fondos a jóvenes a personas que comienzan ahora en la labor de investigación le seguimos dando voz a este fondo y no dejamos que esto muera en el silencio recuerden que es una parte de la historia de España y del mundo entonces claro que sí se están tratando de hacer los esfuerzos lo primero que hay que hacer es digitalizar la biblioteca eso es una cosa que es importantísima porque hay muchísimos fondos que están pues teniendo sufriendo problemas con microorganismos entonces es muy muy importante la digitalización el 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 Instituto de Patrimonio Andaluz restauró quince manuscritos de una manera maravillosa entre ellos pues está el manuscrito copiado en Ceuta y precisamente sí se pueden consultar para todos los jóvenes investigadores se puede consultar el fondo perfectamente solicitándole una autorización a Ismael y solicitándole una autorización al patronato del fondo CARLIN bueno muchísimas gracias María por tu respuesta tengo otra pregunta para Alejandra de Andrea Greco y Fernando Álvarez quisieran saber ellos si hay alguna forma para acceder online al fondo de la biblioteca de la Academia Argentina de Letras sí por supuesto el catálogo está accesible desde la página de la Academia Argentina de Letras que es www.aal.edu.ar en la sección de biblioteca se puede acceder tanto al catálogo del fondo moderno como al catálogo de la biblioteca y al catálogo del fondo antiguo están allí publicadas todas las obras del fondo Lermos y del fondo de la colección general del fondo antiguo perfecto muchas gracias y una pregunta más para Maylen de Carlos Guerrero cuál sería el criterio para determinar el fondo de origen en las distintas colecciones bueno ellos tienen un sistema de catalogación muy particular como ya he dicho ellos tienen un sistema de catalogación según las generaciones entonces ahora mismo el problema que estamos teniendo para poder establecer otro sistema de catalogación que pueda ser más fácil es que muchos de esos fondos todavía se encuentran en Tumbustú entonces sería reunir todos los fondos y determinar qué sistema de catalogación nosotros podemos utilizar entonces es es un poco es un poco difícil ahora bueno muchas gracias Alejandra una pregunta más escuchamos Maylen perdón lo que sí les iba a decir es que todos los investigadores nuevos que quieran saber un poco más sobre el fondo Katy hay muchísimos muchísimas bibliografías muy interesantes pero el que se quiera comenzar a saber el que quiera comenzar a saber de este fondo puede leer un maravilloso artículo el cual voy a citar ahora que se llama el tesoro mejor guardado de Tumbustú y es de Inmaculada García Guadalupe también Ismael tiene un libro maravilloso que se llama un bibliotecario en Tumbustú que en ese libro él narra aparte de todas las peripecias familiares y todo lo histórico él también habla con mucha profundidad de sus manuscritos puesto que él es quien los custodia y él es quien los tiene Muchísimas gracias Maylen perdón es un paréntesis mío me interesa mucho la historia familiar porque no conocía esa extensión de la familia de Vitiza en África pero es un tema por mi campo histórico bien una pregunta más Maylen una cosa Maylen necesitamos que disculpame las molestias necesitamos que te acerques más al micrófono no queremos perder nada claro que sí quien se escuchó bajo ah perdón así que se escuchó pero se escuchó muy bajo acércate siempre al micrófono sí pues puedo dar la referencia otra vez porque lo mismo personas interesadas no la han escuchado bien la referencia que he dado es el artículo es el tesoro mejor guardado de Tumbuctú y es de una autora maravillosa que se llama Inmaculada García Guadalupe en el caso tuyo Fabián si te tengo que decir una cosa porque me ha encantado el comentario que me has hecho y es lo siguiente es que África no es solamente una historia oral África tuvo África tuvo el reino de Ghana África tuvo Mali África tuvo el imperio Songhai entonces eso no solamente tiene un soporte oral increíblemente también hay un soporte escrito y es en la biblioteca del fondo Katy donde lo podemos ver Muchísimas gracias Maylen bueno tengo una pregunta más para cada una de ustedes Alejandra te preguntan si consideras pertinente que los libros del siglo XIX y principios del siglo XX sean prestados Sí lo considero pertinente los libros están si están en buen estado de conservación creo que sí porque el espíritu de la biblioteca es justamente dar acceso si la obra no está digitalizada hay que dar acceso a prestar la obra en versión física con los recaudos que sean necesarios si se trata de una obra de mucho valor pero considero que sí que el espíritu de la biblioteca siempre dar acceso ya sea en soporte papel o en soporte digital pero no es algo que no se puede negar porque va en contra del espíritu de la biblioteca Muchísimas gracias Bueno para Maylen dos preguntas más finalmente Juan Di Santi pregunta si el tema de que este fondo no esté digitalizado aún es un problema de falta de recursos o de desinterés en el fondo en sí En realidad mira en realidad es un problema de falta de recursos y también porque muchos de esos fondos todavía están dispersados por la familia de Ismael pues que ustedes saben no quiero entrar en detalles pero ustedes saben la situación que tienen ahora mismo algunos países de África la situación política la situación religiosa entonces se hace un poco difícil poder digitalizar bueno se hace un poco difícil sacar los fondos en realidad y luego se hace un poco difícil porque es muy costoso el digitalizar esos fondos desencuentras son más de 12.000 manuscritos a cada cual más importante o sea es que cuando hemos tenido ese corpus delante es yo recuerdo en el año 2002 cuando en la universidad complutense nosotros tuvimos una muestra retratada de ese corpus delante es que no sabíamos qué fondo escoger en aquel entonces yo estaba iniciando mis estudios doctorales y yo para mí fue como abrir el cofre del tesoro sinceramente porque es que no sabíamos qué fondo escoger porque a cada cual era más importante porque el que no es importante en su contenido es importante en sus márgenes imagínense ustedes hay un manuscrito del siglo XVIII que tiene glosado poemas de el granadino del cual no existía ningún tipo de antología o sea y tiene glosado auténticos poemas de él el copista el 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 ha recogido para la posteridad unos poemas andalusíes del siglo XV o sea es es una maravilla entonces es muy difícil escoger qué fondo qué es lo que estamos haciendo ahora qué es lo que está haciendo Ismael qué es lo que están haciendo distintas entidades españolas pues que están escogiendo los fondos pues los que peor los que en peor estado están han escogido quince el instituto andaluz de patrimonio y así sucesivamente pero lo que necesitamos es que el fondo entero esté juntito y al mismo tiempo esté se pueda digitalizar muchísimas gracias no recuerdo haberlo escuchado cuando se hizo la conferencia pero todos estos manuscritos se encuentran en una sola lengua en árabe o también hay otras lenguas no no lo dije a lo mejor fue cuando tuvimos estos problemas de audio los manuscritos son los manuscritos los que salieron con que fueron cuatrocientos manuscritos de los cuales se conservan en buen estado cincuenta y seis han salieron en en árabe en castellano están escritos en árabe en castellano en aljamiado y en hebreo pero todavía es más importante porque el aljamiado del que están escritos no es todo un manuscrito el que está escrito en aljamiado es algunos márgenes de los manuscritos y esto todavía es más importante aún los hace todavía más valiosos históricamente mucho más valiosos por una sencilla razón porque ustedes saben que el aljamiado es la lengua en la cual escribieron prácticamente los moriscos cuando ya casi estaban en casi estaban en el edicto en los edictos de expulsión fue una manera de ellos recuperar ese idioma que ellos habían perdido durante muchísimos siglos de estancia en España entonces que un manuscrito esté escrito en árabe pero que al mismo tiempo esté glosado todos sus márgenes en aljamiado en una lengua que se consideraba proscrita es todavía muchísimo más importante y muchísimo más interesante muchísimas gracias Maylena hay dos preguntas más para ti una es de Diego Medan que justamente pregunta dónde está depositado el fondo creo que un poco lo has respondido pero si quieres ampliarlo más el fondo Katy dónde se encuentra físicamente me la puedes me la puedes justamente porque cuando me hiciste el comentario ahora mismo se ha cortado un poquito el audio por favor me lo puedes volver a explicar digo Medan pregunta digo Medan que es compañero de trabajo de Alejandra pregunta dónde se encuentra físicamente depositado el fondo Katy el fondo Katy está disperso el fondo Katy está en manos de la familia Kuti y hay una parte que está en España hay una parte que está aquí que salió de Mali verdad que Ismael la trajo consigo pero hay una una parte pues que está custodiada vamos a decir mejor no dispersa esa sería una palabra muy fea es está custodiada por la familia y muy bien custodiada además pero cuál es el porcentaje más o menos que se encuentra en España y cuál es el porcentaje que se encuentra distribuido el 90% del fondo Katy está en Mali ok pero es que en realidad mira hay una cosa que quiero destacar y que es bien importante y que es verdad que nos duele mucho a muchos investigadores pero es la realidad ese fondo pertenece a Mali ese fondo pertenece a Tumbuktu ese fondo no pertenece a nosotros ese fondo una vez que Ali Benziad lo salva y lo saca imagínense ustedes en ese siglo XV él viajando con una biblioteca de 400 manuscritos en una época de tanto problema político y social ellas eran unos proscritos ya prácticamente entonces imagínense ustedes el sacar todos esos fondos de de la península ibérica y él va él viaja él hace un periplo impresionante si yo hubiese podido hacer en verdad proyectar la presentación que yo tenía con fotos de fotos de manuscritos originales ustedes lo hubiesen comprendido mejor Ali Benziad viaja a Andalucía al Al-Ándalus del siglo XV imagínense ustedes qué maravilla pero luego se ve precisado a salir y entonces Ali Benziad coge todo el norte de África allí conoce muchísimas personalidades muy importantes por las que hace hasta el que es la peregrinación a la Meca entonces luego él se establece por cosas del destino él se establece en la ciudad maravillosa de Tumbuktu ustedes saben que le han llamado la perla de África Tumbuktu es patrimonio de la humanidad entonces él se establece allí y él hace crecer y todos sus descendientes hacen crecer esa biblioteca maravillosa ¿no? es verdad que él se compra manuscritos andalusíes se compra manuscritos de distintos orígenes pero en realidad donde crece la biblioteca es en Tumbuktu perdona Maylene me piden si por favor puedes compartir esas imágenes que habías comentado si quieres compartir con nosotros la presentación ¿sí? por así digamos ha habido mucho interés en el tema sí porque sí porque además son unas imágenes he escogido unos manuscritos muy muy interesantes y sé que además ustedes van a tener una visión más más clara de la importancia del fondo que sé que ya la tienen pero muchísimas gracias además es un placer es un placer además para mí dar a conocer este fondo y sobre todo va a ser un placer mayor si me cuentan luego que están interesados en trabajarlo los manuscritos los fondos antiguos no son propiedad nunca de los investigadores nosotros tenemos que la labor nuestra ¿verdad? y en eso Alejandra creo que me dará la razón es difundir ese conocimiento es difundir esa historia para que no muera en el olvido entonces cuanto más personas puedan investigar en un fondo antiguo cuanto más personas puedan contribuir a difundir la historia no importa del país que sea eso es muy importante fíjense ustedes yo llevo 26 años en España y en cierta medida yo difundo un poco ¿verdad? yo trabajo esto por vocación y porque lo estudié y porque es mi vida prácticamente es mi proyecto de vida sin embargo yo nací en San Juan de Puerto Rico yo soy yo inicié mis estudios en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedra entonces luego lo continué en otros países pero yo inicié mis estudios ahí sin embargo yo estoy difundiendo un patrimonio siendo una persona que no nació en España estoy difundiendo un patrimonio que es también mío porque Latinoamérica también tiene es Hispanoamérica tiene mucho mucho de España entonces cualquier investigador de cualquier país del mundo puede consultar los fondos antiguos y créanme por lo menos yo se lo agradecería porque hay tanto por hacer tanto tanto por hacer que que sería interesante sobre todo a los jóvenes los jóvenes deben interesarse eso que ese comentario que me hiciste de los de que si hay si se puede los jóvenes investigadores claro que sí ellos son los que tienen que comenzar porque ya nosotros pues tenemos una experiencia tenemos unos años y ya nosotros verdad pues muchos de nosotros ya tenemos esto ya hacemos esto pero ya tenemos una edad aunque yo soy joven todavía pero cuanto más jóvenes se unan a la labor investigativa del fondo antiguo de estos manuscritos Cati y de todos los manuscritos el ideal gracias estamos poniendo la presentación para que ustedes por favor por el tema del tiempo si o sea a las 13 la vamos a poner y enseguida 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 a ver si si me me están ayudando mi esposo me está ayudando que es el técnico ok y se la pues mándasela a ellos y que ellos la proyecten y si quiere porque es cuestión de tiempo ya que a ver no si no si 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 o sea la idea era ver ver alguno de los de esos manuscritos puntualmente pero bueno me están diciendo que ya estamos muy cerca del cierre perdón Maylene bueno pero si tú quieres mirar yo te lo puedo mandar y luego ustedes lo pueden ver dale por favor envíaselo a Analia y así lo lo podemos compartir claro que sí muchísimas gracias Maylene y muchísimas gracias Alejandra por haber compartido estas ponencias con nosotros les agradecemos también a todos los que han participado como como asistentes y bueno los esperamos en el bloque 5 dentro de si no me equivoco una hora verdad así que bueno muchas gracias a todos y concluimos con con esta presentación muchas gracias muchísimas gracias gracias muchas gracias